hola qué tal estimadas amigas y estimados amigos espéis que espero que estéis todos bien aquí aquí luchos rojo gamer comentando hoy vamos a hacer un vídeo un poquito especial y lo he denominado lo voy a denominar fútbol pes 2020 el mejor juego de fútbol de todos los tiempos quizás no podemos decirlo así no para mí personalmente el fútbol pes 2020 es un muy buen juego de fútbol la saga ha ido evolucionando en esta generación de play 4 desde el pez 15 2015 hasta el que tenemos hoy en día a partir del año 2016 incluirlo es decir a partir del 2017 empezó konami a perder licencias en detrimento de las que adquirió fifa entonces este año si nos venimos por ejemplo aquí al modo editar vamos a ver la cantidad de ligas que hay disponibles no vamos a ver pues vemos aquí y la liga belga la liga danesa la inglesa y la segunda inglesa no están licenciadas aunque ya sabéis que vienen las apariencias de los jugadores y los nombres jugadores correctos la liga francesa primera y segunda vienen totalmente licenciadas aparecen con sus balones oficiales y también con las vallas publicitarias y los cortes de repetición cuando hay repeticiones aparece el logo este en la primera en la segunda división y este en las en la primera división vale no sé si tiene también una intro de cuando comienza la liga que también algunas la tienen estas dos digamos que están totalmente licenciadas después la serie a italiana están todos los equipos menos si no mal recuerdo creo que el breccia se llamaba el bruti que éste no venía pero se licencia porque trae los jugadores y sus apariencias correctas vale pero trae también los cortes de repetición con el logo y trae también el balón y las vallas publicitarias lo mismo que la serie b italiana luego francia italia están bien representadas la redivis la holandesa también trae los cortes de repetición el logo de la liga trae las vallas publicitarias si no mal recuerdo y el balón y lo mismo con la liga rusa a partir de aquí el resto de ligas como son la rusa y la escocesa no traen ni vallas ni balón ni cortes de repetición ni nada solamente escudos y equipos y nombres de jugadores y apariencias la liga santander la siga segunda división estas hay que licenciar es decir hay que meter los escudos del equipo y hay que poner el nombre del equipo y hacerlas y meter las camisetas vale aquí ya están puestas de hecho esto lo he cogido no recuerdo bien de si de editemos pero de ps universe creo que este es de ps universe y bueno evidentemente como veis está todo bien recreado perfectamente cuatro equipación y hasta el portero o sea que está muy bien hecho y viene hasta su entrenador que después no sirve para nada sólo aparece en la alineación abajo el nombre del entrenador eso sí aparece y el resto de cositas pero también aparecen las rivalidades con lo cual eso está bien no las rivales son importantes pero cuando jugáis una liga máster o un partido si está expuesto en la rivalidad es más duro el equipo contrario entonces aquí veis que están todos los escudos muy bonito por cierto el del fue el labrado el escudo aquí están todos el sporting de home este es el nombre del sport y mejor a ese red white club por ejemplo fijaos lo que una cosita que hay un fallo verdad aquí hemos descubierto que el sport y no tiene su escudo ese no el escudo es el escudo que le ha hecho con ahí bueno pues tenemos a veces hay algún fallo verdad pues te viene aquí a escudo y vamos a buscar del sporting de home que tiene que estar por aquí tiene que andar por aquí digo yo o igual no está aquí almería corcón cádiz elche extremadura el coruña las palmas málaga oviedo esto que este la ponce de radines andre de valle cano mira aquí está el sport y no vale no estaba mal puesto pues lo ponemos correctamente y se ha acabado ya está correcto pues ya tenemos aquí el escudito del sporting de home este por ejemplo pues el girona trae su entrenador y este por ejemplo pues no ha cargado el entrenador del sporting de home vamos a darle aquí a entrenadores que yo no sé si está la rivalidad si está ahora veremos es benito floro benito floro de sporting bueno ahora buscaremos benito floro si está por ahí vale entonces bueno esta habría que licenciar la esta suiza trae los cortes de repetición no recuerdo bien si trae las vallas si trae intro de la liga y el balón no necesitaba la liga turca nada sólo lo que son nombres equipos esta historia liga española retro en la liga peo que es la adicional porque todo el mundo mente la bund de liga pero que aquí lo que metimos fue un 8 un file que ya lo comentamos en su momento de equipos retro que están bastante bien hechos lo que pasa que el chaval en su afán de madridismo pues ha metido tres equipos del madrid lo cual no me gusta y dos equipos del barcelona este que está aquí y otro arriba con lo cual yo no tengo ganas de jugar con barcelona dos veces ni con el mar y tres pero bueno se agradece que sean estas cosas igual se busca uno y se cambia ese equipo y se mete otro no no pasa nada bien en otro europeo bueno pues ya sabéis que un poquito que es un desastre bien los tres equipos licenciados alemanes el bayern el schalke y en este caso el bayern de munich que se compró su licencia el resto de equipo bueno pues menos dos o tres me parece que el malmo el malmo me parece que los uniformes hay que crearlo exactamente pero el pau que me parece que también eso el chat está no está atrás creo que trae las cositas bueno a ver parta de prana trae su uniforme bien esos días digo los entrenadores no sirve mucho bueno después viene la liga argentina que no trae el balón ni nada de nada el campeonato brasileiro que trae solo las vallas publicitarias el brasileiro se debe ni idea el chileno solamente es una liga con los con los equipos y ya está la liga águila la tenían y la perdieron con lo cual sólo trae los jugadores hay que licenciar la la mayor luis o que la liga la latinoamericana que yo puesto la mls que no se puede tener entera porque ahí hay dos divisiones las dos conferencias la de este y la oeste con lo que es imposible tenerlos todos y en otros latinoamericanos pues vienen otros seis de equipos que hay también que algunos de ellos bien son inventados el resto también vale por sporting cristal cristal de sport boys son equipos que este año se han incluido en el juego que ya nos gustaría que tuvieran los estadios esta historia que no nos tiene bien bueno pues entonces en la torre está la liga china viene bien la liga está irlandesa también que el año pasado se metió como un dlc pero sólo se puede jugar partido amistoso este año se puede jugar todos los modos de juego con ella tanto la fe de champions league como lo que sería una liga máster o ligas y campeonatos y éste en el año pasado ahora para partidos amistosos y después está la fe de champions league que nunca un desastre con un montón de equipos aquí del resto de zona oriental que están todos licenciados la liga japonesa en la liga pasa liga si a ti había metido pues los equipos aquí había unos cuantos equipos que están bien hechos como por ejemplo a red diamonds y no recuerdo bien si también estaba el kawasaki frontal el kashima hansler handlers o el gamba o saca en fin el cerezo saca también puede ser que estuviera licenciado otros clubes asia pues aquí venían unos cuantos inventados en tres bien que habían hecho y dos que yo he metido aquí que son equipos de segunda división de japón porque venían dos inventos después vienen las secciones nacionales que desgraciadamente las selecciones nacionales pues dice aquí roberto carlos en el mer son lo que no sé si estos equipos jugadores están vale si la ver romario zamorano pirlo vieira así esto de equipo puyol beckham habría que ver si estoy aquí si estos equipos jugadores están aquí vale vale todo ti ciudad no no sé igual están ahí vale ya lo tendríamos que comprobar pero esto es muy fácil metemos aquí dentro y dice jugadores y te vas a editar jugador y lo comprobamos en un momento vamos aquí para la verdad tan 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 y de equipos clásicos no estos son otros de un equipo inventado jugadores creados vamos a ver las caras oliver khan está bien hecho están no me acuerdo candavaro supongo mardini si está muy bien pecan y sigo si ciudad pues sí por todo allí si más o menos se parece al mister roy 6 peter es michael 6 esta gente que lo que están hechos con el motor algunos son leyendas que han sacado del juego de todo son hecho con el editor interno de que en bauer mira pero en bauer ferdinand no este no se parece mucho pero vamos a este mí no me feliz lan supongo rey king guardiola ve si se parece bastante frank rey card también latini se parece paren giggs se parece se parece charles puyol carles puyol si frank lampard pierlo si parece netfec también se parece llegar berka msavi si man basting en fin del piero si totti topti más jovencitó si se parece Vale, pues sí, están aquí los equipos Los metí aquí también, vale, pues mira Y aquí vamos a ver los que hay, Shilaber, portero Este, sí, este no me acuerdo Yo muy bien de esta gente Cafú, sí Roberto Caldo, sí Dunga, Diego Pablo Simeone Sí Barderrama, hostia Barderrama Ahí está Barderrama Batistuta, sí, Batigola, ahí está Romario, sí señor Ronaldo, bueno, Ronaldo Podría estar un poquito mejor, pero no está mal Tafarel, portero, sí puede ser Popar Gizum, esto es como si me dice Carlos Alberto, no me suena Redondo Este era Fernando Redondo, que jugaba en el Madrid Sí, se da un aire, pero no está exactamente bien hecho Kaká, Kaká Bueno, vaya, no está mal O Cocha, no sé quién es, tío Eto, sí, está bien Denilson, hostia Denilson, el del Betis Este que hacía las bicicletas y iba para atrás Ahí está el tío, sí, se parece Drogba Drogba, podría estar mejor, pero no está mal Pelé Vaya, podría estar mejor, pero no está mal Tú los puedes retocar si quieres Dida, sí Ricardo Rocha Hey Este jugo en el Madrid, no era mal Pasarela Emerson No, no lo conozco Gilberto Silva Parece que está bien Porque veis que tenía las pequitas y eso Este es una leyenda del juego, seguro Rivaldo Sí Está muy bien hecho Rivaldo Este era bueno Tuvo en el Depor de Barcelona Este era un cabróncete Era un buen jugador York Zamorano Sí, se parece No está mal Este de Sevillita Este jugo no se viene a pocos años Tenía un salto muy bueno en suspensión De cabeza iba muy bien George Weah Sí Vale, pues está bien tío Y por qué lo han puesto ahí con distintas edades Bueno, vale No está mal No está mal Está bien Bueno, esto lo hemos visto por encima ¿Qué quiero decir con esto? Que luego Este es el que más licencias ha tenido de ligas De ligas De ligas Que no haya que licenciar ¿Vale? Problema El problema El problema está En que Las ligas Hay que trabajarlas más Hay que meterles más estadios Hay pocos estadios reales Pero también El PES con más estadios reales Y con más estadios inventados O por lo menos No es el menor número que los anterior Hay unos 50 y pico Estadios recibo mal recuerdo Está muy bien de estadio ¿Qué me gustaría? Que tuviera el Sánchez Piguán Estuviera toda la liga española Con los logos y eso Yo sabemos que en PC hay mods Y toda esta historia Pero yo no tengo un PC Tengo una Play 4 Y paso del PC Y no voy a poner PC Ni me voy a meter en esa historia No me gusta el PC para jugar No me gusta un monitor No me gusta hasta esta gracia Que después no es compatible No puedes ponerlo con modo ultra Tienes que bajar siempre los requisitos Tal y cual Y jugar en modo gráfico más bajo No me gusta Paso de eso Hay que gastarse una pasta en el PC Y a los 3 o 4 años Hay que empezar a comprar Tarjeta gráfica Memoria RAM Historia Porque la cosa Va cambiando Igual La consola que he comprado también Pero no sé A mí me parece que es mejor una consola Al final Viendo lo que hay Pues sí A lo mejor La actualizas El PC con algo Y te ahorran Te cuesta menos una consola Pero no me gusta el PC para jugar Yo meto el disco y a jugar Bien Entonces Aquí ¿Qué es lo que yo considero Que podemos hacer Como lo más licenciado posible O lo más realista? Bueno Pues vamos a ver Mira Yo cojo los equipos Que vienen licenciados Y para mí Sobre todo Son los que tienen Un estadio puesto Que no se puede editar Aston Villa Aquí tenéis Estadio local Trae su estadio El Emirates Stadium No se puede tocar Pues este Yo lo pondría Porque este viene bien hecho Después el resto de equipos Ingleses No vienen bien O sea No vienen con esos estadios En Liverpool Teníamos el estadio Y se perdió Un momentito Perdón por la interrupción Entonces El El Manchester Obtiene su estadio Que es el Trafford Y viene bien hecho ¿Vale? Bien Aquí ya no hay más estadios En la Jupe de Pro League Y en la Liga Danesa No hay estadios En la GB tampoco Liga 1 El único estadio Que viene Si no mal recuerdo Es el del Mónaco Este por ejemplo No tiene estadio Aunque ponga ahí Mambo Atlantique Después se le han puesto El Neuson Arena Que eso es un equipo O sea Un estadio Un estadio De los No Originales del juego Pero no real El Mónaco El único que tiene El estadio Salud y Segundo De Mónaco Pues este lo pondría De aquí ya ni más nada Sería Pues tenemos Estadios auténticos El Inter Que es San Siro O Giuseppe Meazza Que es San Siro ¿Vale? Que está aquí Que es el del Milan En el mismo Somos muy listos Ponemos San Siro Y Giuseppe Meazza Pero ya Que es el mismo Pero bueno Vale Te lo acepto Y después tenemos a Roma Que es de esta línea Estadio Olímpico Que por cierto No viene aquí Como propio Del juego Pero este estadio Olímpico Es el estadio de Roma Es original Estadio Olímpico Por lo tanto Yo la Roma La pondría Aunque no viene aquí Nombre de estadio Por equipo Este estadio Por ejemplo No se puede editar ¿Veis? Si fuera Un estadio inventado Por ejemplo Mira Podéis ponerle el nombre ¿Vale? Pero este estadio No se por qué No viene puesto Este es el de la Roma Pero no se por qué No aparece aquí Bien Sin que se pueda editar Pero vamos No importa Es el de la Roma ¿Vale? Estadio Olímpico ¿Qué más? Aquí ya no hay más Aquí está el de la Juventus También Que tiene su estadio Pero veis Aparece que no se puede editar Estadio local No se por qué En la Roma no aparece ¿Vale? Por lo tanto Esos cuatro equipos Tienen ahí estadio En la Liga Eredivispo Tienes el Ajax A Johan Cruyff Arena Y aquí tenemos El Feyeno Que es el de Cube ¿Vale? Esos son estadios reales Entonces ya que juega Que se vean Estadios reales Y los jugadores Pues a estos Estarán mejor tratados Si tienen su estadio En la Liga El único que viene Es el de Sporting De Portugal Que es el estadio José Albalade Después si te vas A Loporto O Albenzica Que son equipos Y potentes No lo traen Estadio Dodragao Y el Benzica Estadio Daluz Que tampoco está Desgraciadamente Por lo menos Estadio debieran venir De la Liga Rusa Olvidaros No hay ni uno De la Liga Escocesa Pues por lo menos El del Celtic El Celtic Park Está Y el de Rangers El Ibrox Stadium También está ¿Vale? Pues nada Eso si vienen ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué más? De la Liga Santander El único que viene Es el del Barça Y yo paso del Barcelona Porque ya estoy Harto de jugar con ellos No lo pongo ¿Vale? Ahí está el Barça Vale Ya no hay más estadios Ahí En la Liga Suiza Solo está el del Basel ¿Vale? Que es el San Jacob Park Donde se han celebrado Finales de la UEFA Y se voy a ganar algunas ¿Veis? Que no se puede editar Lo de estadio No sé por qué El Olímpico de Roma Que no se le puede cambiar el nombre Porque un estadio real No viene asociado a Roma No sé por qué En la Liga Turca El único que viene Es el del Fenerbahce Aquí lo tenéis El Urker Stadium Fenerbahce En fin Ese ahí ¿Vale? Bien ¿Qué más? Esto es la Liga Peu Que nada Otros europeos no tienen Superliga Argentina Pues encontramos El del Boca Juniors Aquí está Y el de River Plate A ver Si me parece Y el de River Plate Por ejemplo Podría venir también El de Racing Club Que no viene El cilindro Y podría venir también El del Club Atlético Independiente ¿Vale? Pero el Libertadores de América Pero desgraciadamente Pues no está Si vienen esos dos El Racing Independiente Tiene su contrapartida En FIFA Ahí sí tienen los estadios ¿Vale? Aquí sí hay muchos estadios En la serie brasileña Tenemos En primer lugar Si no me recuerdo Atlético Mineiro No lo trae Desgraciadamente Si viene el del Corinthians Que es el Arena Corinthians Después tenemos aquí Este no tiene El Flamengo Y el Fluminense Comparten el estadio De Meracaná Los dos ¿Vale? Es el auténtico De ellos Después tenemos aquí El Fortaleza No No tiene El Gremio Si lo tiene Estado de Gremio Arena de Gremio ¿Vale? Espero que me he equivocado Para atrás El Internacional También tiene Estadio Veira Veira Río Veis que no se puede editar El Palmeiras Tiene también El Allianz Parque Aunque el Palestra Italia Era el estadio Que tuvieron hasta el año 2001 Y fue demolido para hacer este Pero también está en el juego ¿Vale? El Palestra Italia El antiguo Este juego se llamaba antiguamente Palestra Italia Si no me recuerdo O algo así Porque fue hecho por italianos El Santos También tiene su estadio El Urbano Caldeira Como podemos ver aquí El Sao Paulo También tiene su estadio Que es el estadio Cícero Pompeu Edoledo Y el Vasco de Gama También tiene su estadio Que es el estadio Sao Januairo ¿Vale? Y ya por último Terminando En la Serie B Hay un equipo Que es el Cruzeiro ¿Vale? Que aunque no tiene aquí El estadio El estadio Le pasa como a la Roma ¿Vale? No tiene este estadio puesto Pero el estadio de Mineirao El Mineirao Es el estadio del Cruzeiro Por lo tanto Este equipo Se podría poner Porque existe ¿Vale? Ese estadio existe Y es real Y es del Cruzeiro Considerado el mejor equipo Brasileño del siglo XX Por lo tanto Creo que deberían darle Más respeto A los señores de Konami ¿Eh? A ver Y no sé si son estos jugadores La verdad Habría que verlo ¿Eh? Después En el campeonato chileno Lo único que viene Es el Colo-Colo Con el Monumental De Colo-Colo ¿Vale? Y ya por último Tenemos aquí En Otro latinoamericano El Alianza Lima Que tiene el estadio A ver ¿Qué dice este? Se le olvidó Si yo no juego online Hombre El Alejandro Villanueva El estadio Matute Que es oficial Ha venido este año Con ese estadio Y por último En lo que sería La AFC Champions League En este caso Yo lo tengo puesto En la Liga Paz Adicional Está El Raw Reds Diamonds Que tiene El Saitama 2002 ¿Vale? El Saitama Stadium 2002 ¿Vale? Pues esos equipos Son los que yo pondría En cualquier liga O en cualquier copa ¿Vale? Ya que estamos aquí Vamos a ver Una cosita Director técnico Vamos a ver Director técnico Del Sporting Day Home Que debe estar por aquí Pero no ha aparecido Porque se había equivocado Benito Floro Vamos a buscarlo ¿Vale? Crear imagen Cargarla Si aparece por aquí Roman De la Roma A ver Espera un momentito Son Primero están Los ingleses Después aquí Americanos No Estos no son A ver San José Toronto Cardi Fula Esto Wiccan Leicester Roma Estos son los italianos Los atléticos Demuestros son españoles A ver La Sociedad Valencia Elche Almería Alcorcón El Benito Floro A ver si lo vemos por aquí ¿Vale? Aquí está nuestro amigo Del Sevilla Uh, este no me gusta El del Depor No me gusta Ese es un pesado A ver Benito Floro ¿Y dónde está? ¿Dónde está? No está No está No está Pero dice Sporting Ponferradina Rayo Zaragoza Oviedo Numancia Mirandés Las Palmas Bueno pues No tiene El señor este Igual se ha colado Por ahí En otra Ha pisado otra imagen No sé No Aquí no está Este hombre aquí no está Benito Floro Yo no lo veo por aquí Muchas veces Si borras una imagen Pues ese espacio Después se queda libre Y la próxima imagen Que suba Pues guarda Y se queda ahí ¿Sabe? Entonces puede ser Que se haya metido Por algún otro lado Aunque yo no he borrado Me he visto Nuestro amigo También Por Benito Floro Lo tienen Señalado No lo han puesto Bueno Se puede poner Pero ya digo Que una tontería Porque eso Después Esta imagen Podría salir Por ejemplo En la táctica O sea En la táctica En la presentación De la alineación Ahora va a poner El nombre del entrenador Y la cara ¿No? La mini cara Pero es que no sepa ¿Qué carajo vale esto? Porque La foto no vale para nada Es para que tú la veas aquí Y poco más No la vas a ver En el juego En el juego Solamente el nombre Y la alineación Eso sí Bueno Benito Floro No está por ningún lado Bueno Pues nada No pasa nada No está No lo podemos poner No pasa nada Benito Floro Sin cara Bueno Igual se lo busco yo Ya que estamos aquí Vamos a guardar Guardamos Porque hemos puesto El escudo del Sporting Que no estaba Que me da mucho poraje Que no estén esas cosas También puede haber errores De los colores De las camisetas Que tú por ejemplo Tenga una blanca Y una roja Y saca las dos blancas Después los puntos errados Y eso también hay que arreglarlo Bueno Entonces esto ¿Le realista qué era yo? Pues poner equipos Que tengan estadio Que además van a ser Partner seguro Sí o sí No va a poner equipo Que tenga un estadio Y no sea partner Bueno Sí puede ser Pero Vendrá mejor que uno Que no tenga ni siquiera El estadio Entonces yo aquí digo Venga Yo tengo ya creado Una liga por ahí Que he hecho Pero vamos a hacer Una copa ¿Vale? Vamos a hacer una nueva copa Que por cierto Vamos a hacer una cosita Espera un momentito Vámonos a editar Que tengo por aquí Una cosita que meté A ver Vámonos a editar Vamos a subir Logos del campeonato A ver si puede ser Vamos a importar Exportar Se mete la carpeta Web FAT32 Y vamos a importar Logos del campeonato ¿Vale? Logos del campeonato Emblema del campeonato Venga Aquí Vamos a importar Todo esto ¿Vale? Son cinco imágenes Vale Y ahora vamos a irnos aquí En el campeonato Campeonato A ver Aquí Vamos a cambiar El logo De la liga mundial De clubes Que le he puesto El logo de FIFA Así ¿Vale? Pero vamos a ver Si le podemos cambiar Otro Por ejemplo ¿Cómo quedaría este? Vamos a verlo ¿Cómo quedaría? Bueno No está mal No está mal Pero no está muy definido Vamos a poner otro A ver cómo queda Este FIFA World Champions Parece que tiene los bordes blancos Y no me gusta nada Tío Después podemos poner este también Que es un parche de una camiseta Está bonito ¿Verdad? Podríamos poner ¿Cuál? Este va a ser muy mal ¿No? FIFA World Champions Y le he puesto unas estrellitas Y le he puesto a Liga Master Vamos a cargarlo A ver cómo se ve Este No sé si quedarme con este escudo Se ve raro Yo creo que mejor pongo El parche solo ¿Vale? Este 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 de aquí O podemos dejar que teníamos Bueno Vamos a dejar este ¿Vale? Vamos a cambiar Vamos a dejarla ahí Liga Mundial de Clubes Bueno Pues en esa Liga Mundial de Clubes ¿Vale? Vamos a guardarlo Para que se queden los cambios No sé por qué no sale la música ahora Porque yo estoy escuchando la música de fondo Pero no se está grabando No sé Solo se graba el sonido FX del juego Las músicas no No sé si es una norma nueva De YouTube O de la consola Yo no tengo ni idea Creo que es de la consola Porque después no se escucha Nos vamos a una copa ¿Vale? Y digo nueva copa Entonces la copa que te dejan a ti Hacer lo que tú quieras Siempre es la copa Konami Y la liga Konami En este caso le cambias el nombre Yo le he puesto Copa Mundial de Clubes Toyota Cup ¿Vale? La liga La que hemos jugado nosotros Le vamos a poner el máximo de equipos posible Que son 32 ¿Vale? A doble partido Las eliminatorias serán un partido No A doble partido Y al final a un partido Fase de grupo Sí Fase de grupo Criterio de sanción A ver Tres tarjetas amarillas No Dos tarjetas amarillas Un partido de sanción Ponemos esa Y la roja Ahora Partido por tercer puesto Sí La ponemos Y ya está Le damos a OK Ahora Todo en leyenda Lesiones Sí Cansancio No te pone nada Vale Sí Ahora Elige tu equipo Bueno Pues yo voy a coger un equipo Que no está licenciado Con el estadio Pero yo pongo mi Sevilla Porque es mi Sevilla Y lo pongo Mi Sevilla Bien Entonces aquí ahora salen unos equipos A mí esto no me gusta ¿Vale? Yo esto lo voy a quitar ¿Vale? El Arsenal está ¿No? Venga Pues no toco la Arsenal A ver Estar United No Vamos a poner aquí Vamos a cambiar este equipo ¿Vale? Ponemos a United No, espérate A ver A United Que estará por aquí Lo ponemos Allá está el United Ahora vamos a poner aquí Otro equipo que haya por aquí Licenciado Que tenga estadio ¿Vale? El Mónaco Viene el Lille El Mónaco Aquí ahora Vamos a poner el siguiente Que será de la Serie A El Inter Vamos al otro grupo Quitamos la Alemania Y ahora vamos a poner aquí El Milan No, la Juve Que tiene estadio El Celtic tiene Se lo iba a poner Lo dejo ya puesto No tenemos que ponerlo La Serie A El Milan Aquí La Roma Vamos a poner a Roma Que también tiene su estadio ¿Vale? La Roma Bien Vamos bien El Real Madrid No lo ponemos Por favor No quiero el Real Madrid Fuera el Real Madrid Además no tiene estadio El Divis El Ajax está Bueno, pues ponemos el Feyenoord El Lille Lo vamos a quitar Y vamos a poner El Sporting de Lisboa Que tiene su estadio Como hemos visto ¿Vale? El Arsenal Tú Lo vamos a quitar Y hemos puesto El Sporting de Lisboa Pues vamos en la liga esta El Celtic está Pues el Rangers Que también tiene El Ebrock Stadium Tailandia No lo adquiere aquí Estos son clubes A ver La liga esta El Basilea Que no está El Sevilla Vamos a ver Vamos por la liga suiza Seguimos hacia abajo La liga turca Metemos el Fenerbahce Fenerbahce Este loquito Que es un equipo sueco O belga De esto Estamos por el Fenerbahce Otro europeo Tenemos Al Al Schalke Que tiene su estadio Ese no lo habíamos dicho Pero el Schalke Tiene su estadio ¿Vale? Y el Bayern De Múnich También tiene su estadio Pues nada Lo ponemos también Aunque estos Estos equipos Los ponen aquí Y ya saben Que estos van Hasta siempre En las finales Son muy pesados Ponemos el Bayern Munchen ¿Vale? El Tottenham No tiene estadio No lo quiero Vamos a ver Entonces Pasamos a la liga argentina Pues ponemos el Boca Después Vamos a poner Al El otro equipo De Argentina Que tiene estadio Que es El River Plate ¿Vale? Ahí está Quitamos el Beijing Y vamos a poner A un equipo Ya venimos Con los equipos brasileños ¿Vale? Pues el primero Que teníamos Era el Corinthians Quitamos el Cucuta Y vamos a poner Otro brasileño Que es El Corinthians Pues el siguiente El Flamengo Venga Quitamos el Español Este de aquí Vamos a otro equipo Brasileño Vamos a poner Al A ver Espérate Que se me ha ido La serie B no Vamos a poner aquí El Corinthians El Flamengo El Fluminense Después del Fluminense Vamos a poner Otro equipo brasileño Que tiene estadio Y es el Gremio Después pasamos aquí A otro equipo Con estadio Que es El Internacional Después aquí Vamos a colocar Otro más De la Liga Pero yo pongo Esto no es por nada Porque estos son los que están ¿Sabes? Si no elegiría otros O puedes El Palmeiras También tiene El Depor Lo que he ido de aquí Venga ¿Me entendéis? Yo pongo los que tienen estadio Porque me gustan Venga Palmeiras El Santos También tiene Hay muchos equipos brasileños Hasta que ven al FIFA Y se los lleve Porque también puede ser Pero el Brasil es más difícil Hemos puesto el Santos El Sao Paulo Y El Sao Paulo Y aquí por último Vamos a poner El A ver El Vasco de Gama Eso Ya están todos los que tienen estadio de Brasil Ahora El Numancia Lo quitamos de aquí Vamos a poner la serie brasileña ¿Vale? Otro que tiene estadio Pero le pasa como a Roma Que no está puesto ¿Vale? No sé por qué Que es el Cruzeiro Que es el Estadio Mineirao Lo vamos a poner ¿Vale? Es un buen equipo Un equipo con tres estrellas y media El Cruzeiro lo metemos ahí Y ahora El Aya está Vamos a quitar Argentinos Juniors Que eso no nos quiero Porque no tiene estadio Aquí metemos al Colo Colo chileno Ense aquí Vamos a quitar Kazakistán este Quitamos al Colo Colo He puesto aquí el Colo Colo Ponemos el Alianza Lima Que tiene su estadio Y por último El Uragua Red Diamonds Que también tiene su estadio Aquí está ¿Vale? Bueno Pues ya tendríamos Todos estos equipos Tienen estadio ¿Vale? Entonces ahora Desgraciadamente Pues yo esto no voy a dar así Los grupos ¿No? Vamos a ver Mi grupo Fenerbahce Schalke Y voy a cambiar hasta aquí Fenerbahce Schalke El Bayern de Muni No los quiero de aquí El Bayern de Muni Quita lo de aquí Y ponlo aquí por dentro A ver ¿Qué equipito Podríamos ponernos? Schalke No quiero aquí tampoco Schalke lo quito Mételo aquí Meta el Boca En mi equipo Vale El Internacional Gremio Fluminense El Sao Paulo El Santo Está ahí El Cruzeiro El Cruzeiro Me pongo el Cruzeiro Aquí ¿Vale? En el equipo que me gusta Venga Fenerbahce Ajax Colo Colo Lima Y Uruguay El Alianza Lima Vamos a quitar de aquí Y lo vamos a meter aquí A Roma lo metemos ahí Tenemos Juve Celtic Milan Alianza Lima United Arsenal Monaco El Monaco Lo vamos a quitar de aquí A ver El Bayern Y la Juve Tío Estos equipos después pasan ¿Vale? Estos van a pasar seguro El Bayern pasa aquí Aquí Nada más que hay equipos Brasileños Esto no puede ser Espérate Vamos a poner esto Un poquito mejor ¿Vale? El Uruguay Mételo para acá Roma Colo Colo El Roma Mételo aquí Por ejemplo Quita de aquí El Inter Y el Inter Mételo ¿Dónde lo puedo meter? Aquí Aquí no hay ningún equipo Vamos a meter un equipo Por aquí ¿Vale? Para callar de todo Quita de aquí Un de estos A ver Sao Paulo Vasco Gama Gremio Aquí hay muchos El Monaco Por ejemplo Lo quito de aquí ¿Vale? Monaco Y lo ponemos Aquí Ahí tenemos Internacional Sporting Vamos a quitar Aquí el Sporting Y aquí Vamos a quitar Vamos a meter Sao Paulo Allí con el Arsenal Juventus Milan Vamos a meter aquí Al Corintian ¿Vale? Eso Que se peleen ahí Roma Gremio Monaco Palmeira Uruguay Vasco Gama Podría ser Esta la copa ¿Vale? He puesto ahí Mis equipitos Esto ¿Vale? Claro que no Que tendría que ser Yo quiero estos equipos Y usted me los mezcla Como le dé la gana Pero no hace eso así Si le doy al azar Ahora Al cuadrado No me reordenas estos equipos Lo que hace es que me pone nuevos Y eso no puede ser Entonces tú más o menos Te quedas los equipos Como tú quieras Aquí hemos mezclado Todo un poquito Todos estos equipos Estos 32 equipos Menos en Sevilla Hay 31 equipos Todo el resto 31 tienen sus estadios En el juego ¿Vale? Y no hemos puesto el Barcelona Porque no me da la gana Que también tiene su estadio Y el único que no he puesto El Barça ¿Vale? El único He puesto Juve Bayern de Múnich Hemos puesto el Manchester United Y el Barça no lo he puesto Le doy a OK ¿Vale? Y con esto tendríamos Pues una Copa Mundial de Clubes Auténtica Además le hemos puesto su logo Su nombre ¿Vale? La Toyota Cup La hemos puesto ahí Que era la antigua Copa Intercontinental Perdón Y aquí tenemos pues Información de competición Pues ya vemos aquí Fase de grupo Vemos todos los grupitos aquí Estamos en el grupo 4 Hay de todo ¿Vale? De todo Lo que pasa es que los equipos europeos Son más potentes Suelen pasar la eliminatoria ¿Vale? Pero bueno ¿Vale? Aquí lo más normal Que pase el Arsenal United Lo más normal Aquí la Juve Y no sé si el Celtic o el Corinthians Aquí el Inter seguro Y el Feyenoord-Basilea El Fluminense no sé Igual pasa El Sevilla Pues debe pasar aquí Pero aquí también está El Boca Juniors Y el FNH Aquí está Rive Milan Schalke Flamengo Este es complicado ¿Vale? Yo creo que hemos hecho Una competición bastante bonita Y ya cada uno Que se ponga lo que dé la gana A lo mejor yo digo Pues voy a meter un equipo Al Bayern A Juve A la Roma Y mete todo A United A Arsenal Que se peleen entre ellos ¿Sabes? Ya eso Cada uno lo puede hacer Os pongo los sudamericanos Por un lado Y los europeos por otro Que después se crucen Eso ya cada uno ¿Vale? Las eliminatorias de momento No las tenemos hechas ¿Vale? Habrá octavos Cuartos Semifinales Y final ¿Vale? Será más lara Que la que jugamos aquí Yo la voy a guardar ¿Vale? Para jugarla después Y esto sería Lo más auténtico Que nosotros podemos hacer No tenemos más Ya no se puede hacer más Y yo jugaría esto Me dejaría la Liga Master Y esto Porque al final Liga Master Que es lo que tiene Las cuatro cinemáticas Nuevas que han metido Que son un pedazo de rollo Los fichajes Los lesionados Aquí también están En estas ligas En estas copas Mira, ahora por ejemplo Si yo digo Liga El día continuario Vais a ver una Liga Bueno, tenemos la Liga Mundial de Clubes La Liga Mundial de Clubes Que estamos Tenemos una ya abierta Pero esta por ejemplo Pues la he creado yo nueva Y fijaos los equipos que he metido Vais a ver aquí Casi todos los equipos Son sudamericanos Y solo está El Schalke El Feyenoord El Basilea El Sevilla Y el Sporting de Portugal Cinco equipos europeos El resto son Todos equipos Sudamericanos Que tienen su estadio Aquí podría haber metido También por ejemplo El Cruzeiro Pero no le he metido No pasa nada Entonces tenemos que jugar Todos contra todos Y de vuelta ¿Vale? Entonces verás Tú por ejemplo Dice aquí Información del Campeonato Reglas Pues son Un punto ¿Vale? Condición de ascenso No hay descenso Ni descenso Tres tarjetas amarillas Puesto que sea un partido Suspensión El Lago va a puesto Que sean dos Porque hay menos partidos Con lo cual Habrá que gestionar Las acumulaciones de trajetas Igual que aquí Y la clasificación de liga Si esto tiene partido de ida Y partido de vuelta Entonces Yo ya más no puedo hacer Es que yo creo que Esto es lo más así Que tiene el juego El resto Si yo hago la liga española No tiene vallas publicitarias No tiene cortes de repetición Si está el equipo Con los escudos Pero un poco descafeinado Me gusta que tenga Por lo menos aquí Pues vais a ver Los equipos Con sus estadios Perfectamente recreados Las vallas publicitarias De sus estadios Entonces Yo sinceramente Esto lo veo Bastante más Interesante que el otro No sé a ustedes Qué os parece Bueno Con esto Os he enseñado Para mí Lo que sería El juego realista Y yo considero Que este juego Es un juego Pues bastante interesante Bastante interesante Tiene sus cositas buenas Y sus cositas malas La jugabilidad Es que pulirla todavía Un poquito más Yo creo que pulirla más Pero está bastante bien Ha evolucionado Con respecto a lo que sea El PES 2016 Evidentemente Es más lento Las animaciones son diferentes Más lentillas Es más difícil Yo creo que este juego Más difícil que FIFA Y que el CPES 2016 Requiere de una De una De una curva de dificultad Tiene una curva de dificultad Más alta que el FIFA Por ejemplo O SPES 2016 Ha ido aumentando La dificultad Sobre todo En niveles altos Pero para mí Es un juego Muy satisfactorio Muy bueno Y desgraciadamente Las ligas que trae Debieran estar Un poquito más trabajadas Pero es el equipo El juego Con más licencias De ligas Y de equipos Que hay Y de estadios Problema Pues que no tienen Las competiciones De los clubes No tiene En Europa La UEFA Europa League La Champions Y tiene la Supercopa De Europa Y en Sudamérica No tiene la Conmebol Ni la Ni la Ni la Copa Sudamericana No las tiene Ni la recopa Esta que tienen allí Solo está La FC Champions League Si estuviera eso El juego cambiaría muchísimo Ya no tendría No tendría competencia Con FIFA Pero eso lo ha perdido En pos de ganar ligas Que tenía Lía colombiana Y se la han quitado Tiene también La rusa Pero por ejemplo Tiene la rusa En exclusiva Y no la tiene trabajada No tiene estadios No tiene Buenas recreaciones Faciales de los jugadores Y eso es algo Que se le echa en falta ¿No? Editar o no nos va a dejar editar Con a mí nada No nos va a dejar editar Las vallas publicitarias No nos va a dejar editar Los estadios Los cortes de repetición No Te ha dejado editar Si el tema de las ruas de prensa Los logos del patrocinador No sé si el año que viene Te dejará hacer algo más Por ejemplo Las vallas publicitarias Estaría bien Que nos dejara poner publicidad En los estadios En nuestro estadio por lo menos Y en los demás Eso estaría bastante bien Las vallas publicitarias Por lo menos Dentro de los estadios Que nos dejara eso Y los estadios no serían tan sosos Porque este año Las vallas publicitarias Que tiene el juego A mí no me gustan Absolutamente Nada Así que nada amigos Pues yo para mí Esto es lo más completo En cuanto a ligas auténticas Y copas auténticas Que se puede hacer Hemos visto Que la copa mundial de clubes Tenía una copa Hay una copa ¿Vale? Que después hay copas Como la copa española Por ejemplo La supercopa de España Que no están licenciadas Y se ven los jugadores En el centro del campo Y no aparecen los La copa Aparece un hueco Donde está la copa ¿Vale? Donde debía estar la copa Pero no tienen la copa Entonces pues Bueno Pues nada Es lo que hay ¿Vale? Entonces bueno Para mí esto es muy interesante Porque puedo jugar con estos equipos Y cuando juego Fuera de mi estadio Pues voy al campo del Feyenoord Aquí voy al monumental De Colo-Colo ¿Vale? Aquí vamos al Saitama Stadium Aquí vamos al del Sao Paulo Aquí vamos al José Albalade En fin Que ¿Sabéis? Que está bastante bien Aquí vamos al Allianz Si me parece Stadium O como se llame ¿Vale? Aquí al Turco Al Boca Juniors Al Alberto J. Armando A la Bombonera Entonces Eso es un plus ¿Verdad? Y aparte el estadio del Sevilla Es el estadio campeones Que está totalmente Basado en el campo del Sevilla O sea Para mí Está más que bien representado El campo del Sevilla Bueno Pues nada Estos son para mí Las ligas auténticas Y creo que Está bastante bien el juego Así que ahora me he hecho Unos partiditos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y así os he dado Una pequeña pista De cómo es monto yo esto ¿Vale? Bueno Pues un abrazo muy fuerte Y gracias siempre por estar ahí Darle a like Suscripción de notificaciones Comentar Que siempre os contesto Y nos vemos en los próximos vídeos Y muchas gracias siempre a ustedes Por estar ahí Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!